¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge González, yo trabajo en una universidad pública ubicada en Venezuela, Barquisimeto, y les vengo a presentar una solución que para nosotros fue muy útil, dado que en primera instancia solo teníamos IPv4 y no teníamos, digamos, un appliance o un hardware que nos hiciera de firewall. Entonces, claro, en primera instancia, cuando no teníamos IPv6, dijimos, bueno, necesitamos adquirir un hardware o un software que una vez que tengamos el prefijo, podamos resolver, es decir, implementar o continuar con el NAT en IPv4, pero transparente en IPv6. Es decir, una caja que nos hiciera eso, o un software. Hicimos el diagnóstico y entonces ya teníamos el prefijo, chequeamos los sistemas operativos de los routers, luego el sistema operativo del firewall, los ISP, cuáles tenían disponibilidad de IPv6 y cuáles no. Y bueno, ya teníamos IPv4 funcionando. Entonces, comenzamos a hacer el plan de direccionamiento. Una vez que ya teníamos el hardware, decidimos dedicar un barra 64 para las lookbacks, todas las lookbacks, un barra 64 para las WANs, un barra 64 para las VLANs, cada una de las VLANs o segmentos, y un barra 48 para cada una de las sedes que están en la misma ciudad, pero son remotas, digamos, 10 o 15 kilómetros y están conectadas vía fibra óptica. Entonces, cuando yo digo aquí que es un barra 64 para lookbacks, por supuesto es que dentro de ese barra 64 tomamos el barra 126 para asignar a cada una de las interfaces. Igual para el caso de las WANs. Y en el caso de las VLANs, que son los segmentos de red, digamos, las de mesetas, en ese caso sí tenemos un barra 64 para cada segmento. Entonces, tenemos una gran cantidad de direcciones para cada de mesetas específicamente. Bueno, esta es la topología genérica, resumida, de lo que es la red de la universidad. Todas las sedes conectadas en la misma ciudad vía fibra óptica. Y en el core de la red se encuentra el hardware de que les hablaba, que está siendo transparente en IPv6 y haciendo NAT en IPv4. Ahí está, a cada una de las sedes le otorgamos un barra 48. Y estamos haciendo subnetting por allí. Bueno, el core de la red se conecta al ISP que nos otorga soporte IPv6, el único que nos soporta, que nos otorga soporte IPv6. El otro ISP no lo soporta, que es CAN-TV, pero se puede hacer un túnel por allí. Sin embargo, coloqué este únicamente porque es el que con el que tenemos dual stack. Y bueno, aquí se muestra antes de la inserción del modo transparente IPv4 y, perdón, transparente IPv6 y NAT en IPv4. Aquí se muestra haciendo NAT, el firewall, y haciendo el intervillan routing, pero solamente en IPv4. Aquí se muestra ahora ya la implementación de la implementación IPv6 transparente en el mismo firewall sin hacer ningún cambio en el NAT IPv4. Entonces se ve allí el direccionamiento y los segmentos de red. En este caso se ven 3D mesetas. Cada uno de los segmentos que se ven allí corresponden a zonas desmilitarizadas. Sin embargo, allí se puede agregar, ya que está conmutada la red, se puede agregar cualquier otro segmento de red, como el de algunos usuarios, etc. Sin embargo, hasta ahora, en la implementación, no hemos llegado hasta allí. Únicamente tenemos implementado en el core de la red y en algunos servicios. En el firewall se ven, digamos, tres interfaces, cada una en dual stack. Entonces, en IPv4 continúa igual, sin embargo, se agregó en cada una de las interfaces la dirección IPv6. Y bueno, aquí el detalle de las configuraciones de las interfaces, cada una de ellas. En este caso, la de meseta, la de meseta A, cómo está configurada. O sea, específicamente para ese equipo. Se ve que tiene una dirección IPv4 que no es pública, es privada y hasta está haciendo NAT. Sin embargo, la dirección IPv6 es global y está en modo transparente. Luego se ve a cuál interfaz física es que está asignada, que es el puerto 5 en este caso. También se ve el identificador del segmento, que es el VLAN ID. Igual para el caso de la otra interfaz, la de meseta B. La diferencia es que este es otro segmento de red. Este es una VLAN 2, se denomina. Y de meseta C, otro segmento de red, NAT en IPv4 y transparente en IPv6. Con el identificador de VLAN que ya existía. Es el mismo, es decir, en ese segmento de red se está ejecutando IPv6 y NAT en IPv4. Básicamente eso era lo que les quería mostrar. Es una... A nosotros, en la oportunidad que lo implementamos, pues, en principio no sabíamos que podíamos hacer un NAT en IPv4 y ejecutar de una vez el transparente en IPv6. Este equipo, sin embargo, permite hacer túnel, pero como teníamos el proveedor que nos ofrecía dual stack, pues, de una vez decidimos implementarlo transparente en IPv6. Muchísimas gracias. Vamos a ser diferentes a las otras sesiones. En esta sesión vamos a dejar de hacer preguntas inmediatamente después de la presentación. Así que quien tiene una pregunta puede pasar al micrófono. Tengo una pregunta para Jorge. ¿Tiene una estimación de cuál hubiera sido el costo si no hubieran usado una solución así tan simple con open source? Bueno, ¿Cuántos ahorraron? No, el detalle es que el detalle es la actualización del sistema operativo. Es lo único difícil allí. Pero del resto, adquirir un equipo nuevo sería la única solución. Bueno, si no hay más preguntas, gracias Jorge. Gracias. 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 Gracias.